Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo sobre curiosidades. Este vídeo será sobre el Palacio de Buckingham, que es la residencia oficial del monarca británico en Londres y también se utiliza para ceremonias oficiales, visitas de estado y visitas turísticas. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Cada mañana la reina empieza el día con una taza de té, ya que a las 7 y media de la mañana le llevan a su dormitorio una bandeja con una tetera, una jarra de agua y otra de leche, así como un plato de bocadillos para sus perros. Número 2. La bandera oficial del soberano británico que se encuentra arriba del Palacio de Buckingham ondea cuando la reina se encuentra allí y la bandera del Reino Unido es la que está izada cuando ella no se encuentra ahí, por lo que en caso de que fallezca algún miembro de la familia real, la bandera cuelga a media asta. Número 3. En una ocasión un grupo de amigos turistas que viajaban por Europa salieron ebrios de un bar y se metieron al jardín real del palacio creyendo que era un parque público, pero fueron encontrados por los perros guardias del palacio. Número 4. El palacio de Buckingham cuenta con 775 habitaciones, 78 baños, 760 ventanas y 1514 puertas, pero también tiene una capilla, una oficina postal, una alberca, una cafetería, un consultorio médico y un cine. Número 5. 14. De los 15 hijos que tuvo la reina Charlotte nacieron en este palacio. Número 6. Edward Jones, conocido como The Boy Jones, entró al palacio tres veces entre 1838 y 1841, sin embargo después de entrar la primera vez a los 14 años fue capturado por la policía con la ropa interior de la reina Victoria puesta debajo de su ropa. Número 7. El cambio de guardia en el palacio de Buckingham es una de las atracciones turísticas más importantes de Londres, ya que es una ceremonia muy honorable, majestuosa y compleja que se lleva a cabo en la entrada principal del palacio donde los guardias que se encargan de resguardar la seguridad del lugar son relevados de un modo especial, realizando un desfile al ritmo de la banda musical militar y por ende el espectáculo tiene una duración de 45 minutos. Número 8. Fue durante el reinado de Victoria y bajo la supervisión de Alberto que se añadió el famoso balcón en el que hemos visto aparecer durante varias décadas a la familia real británica en ocasiones señaladas. Número 9. Los padres del actual monarca transitaban un día por la parte baja del palacio cuando se toparon con un total desconocido que dijo ser un amigo de un amigo, pero realmente se trataba de un intruso que al parecer llevaba bastante tiempo viviendo en Buckingham sin que nadie se percatara. Número 10. En el palacio viven más de 800 personas junto a la reina, entre ellos un relojero encargado de que los 350 relojes de todo el palacio estén en buen estado siempre que den la hora correcta. Número 11. El palacio puede ser visitado por el público solo durante dos semanas en el año y estas semanas corresponden a las vacaciones de la reina. Número 12. Según cuentan las leyendas que los sótanos del palacio de Buckingham están repletos de pasadizos secretos que lo comunican con distintas partes de Londres y solo por motivos de seguridad es más plausible que la reina tenga varios salvoconductos por donde salir del palacio en una situación de emergencia. Y bueno espero que les haya gustado el vídeo, no olvides suscribirte, compartir este vídeo, darle manita arriba para que suba más vídeos y les mando un saludo. ¡Nos vemos!